Yo no sé qué pelear, otra noche qué luchar Lo entendí, me llevan ya, pero no me siento bien Tengo que volver, no me dejaré vencer Al menos que encontraré, no los dejaré llevarme Nunca nadie me va a dominar, yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy, pero no me montarán, jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué sucedió Atrapado voy aquí y no es donde debo estar Ya lo sé qué pelear, con más fuerza y qué luchar Ya verán, voy a escapar Bien, no sé, no es mejor soltarme Nunca nadie me va a dominar, yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy, pero no me montarán, jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré Si soy libre No me rendiré, nunca yo me rendiré Nadie me va a dominar, yo voy a pelear. No me rendiré lo que yo me rendiré, no. Soy un voto salvaje y no me montarán, jamás lo verán. No me rendiré lo que yo me rendiré, no. Mi libertad buscaré. Sí, soy libre, soy libre.